El Sabor de Pepe Dice Vamos a alegrar tu corazón No te pierdas el fiestón En esa noche del sueño En esa noche de amor En ese ambiente divino Sencillo y mágico Con tu linda chiquita Con tu dulce frijón Con la única dueña de todo Tu corazón Ponte feliz, ponte a gozar Ponte feliz, ponte a gozar Vamos a alegrar tu corazón No te pierdas el fiestón Ponte feliz, ponte a gozar Ponte feliz, ponte a gozar Vamos a alegrar tu corazón No te pierdas el fiestón Gozando hasta que amanezca Hasta la puesta del sol Sintiendo como se alegra Y vibra tu corazón Con un paso pa' delante Y otro pasito pa' atrás Jalo sin ningún complejo Vamos, sigue mi consejo Ponte feliz, ponte a gozar Ponte feliz, ponte a gozar Ponte feliz, ponte a gozar Vamos a alegrar tu corazón No te pierdas el fiestón Sonríe a cada momento Que la salsa es alegría No tiene que haber lamento Tienes que gozar la vida Esta noche es el romance Abre la puerta del corazón Sube a tu pareja de la mano Y bailes de son peruanos Ponte feliz, ponte a gozar Báiles de son que voy a cantar Vamos a alegrar tu corazón No te pierdas el fiestón Ponte feliz, ponte a gozar Báiles de son que voy a cantar Vamos a alegrar tu corazón No te pierdas el fiestón Seguimos Ponte feliz, ponte a gozar Báiles de son que voy a cantar Vamos a alegrar tu corazón Vamos a alegrar tu corazón No te pierdas el fiestón Que en especial le dedico A la isla del encanto Como mi Cuba La perna del Caribe Vamos a ir Gozalá Pero que rico Gozando, bailando El ritmo que traigo ahora Para que goce toda mi gente Con esta salsa que yo les canto Gozando, bailando El ritmo que traigo ahora Cuando goza como yo Cuando goza como yo Este ritmo peseroso Tú ves Gozando, bailando El ritmo que traigo ahora Y aquí termina el pregón Que rico este vacilo Sí Pero que rico son Sí Dice ¡Gracias! ¡Gracias!